hola qué tal chicos soy yo devil rage para informarles que la persona ganadora es esta que aparece en este momento y para comentarles que ahora lo de las rifas la voy a poner en la descripción de los vídeos para bueno para los que ya son fieles se queden porque los voy a poner así como escondidas para que ustedes se den cuenta y que no únicamente vengan por los juegos aunque yo sé que muchos están aquí por eso porque yo los invité una escura un abrazo y felicidades y que el ganador comente por favor qué juego se ganó porque le manden aquí de este abrazo saludos apoyen de corazón al y a este producto y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.